Hemos estado en la arena y nos hemos bañado en la arena, así que bonito que... Pero la estamos pasando muy bien, ¿ah? ¡Winny! ¿Cómo vas a botar ahí el papel? Mira, para eso están los tachos que están cerquita. Por eso, amiguitos de ustedes que están en casita cada vez que vengan a Bocachina, no tienen que botar los desperdicios en el piso o en la tierra porque se ve muy mal. Para eso están los tachos de basura. Ahora, depositeamos la basura en los tachos y vamos a tener un oasis de América muy limpio y muy bonito. ¡Sigamos, Winny! ¡Vamos!